Editorial Corporativo de Medios de Comunización presenta AIR es mundial Cornelio, pues buenas tardes, buenos días a nuestras audiencias, principalmente sabemos que tienes una audiencia muy grande. Bueno, lo habíamos platicado hace unas semanas y prácticamente vamos a hacer un pequeño, si no diagnóstico, sí por lo menos una pequeña impresión de cómo han arrancado estas campañas, pero no tanto en la cobertura, ni cuántos van, ni cuántos vienen, quién va a ganar o quién va a perder, sino en temas, temas que van a estar precisamente en todo este proceso electoral. Al menos yo ubico cinco. Uno de los primeros es el de la judicialización del proceso electoral. Lo hemos visto en los partidos políticos como parte de esencial de este proceso electoral. En sus procesos internos han sido notificados y principalmente también querellados en el sentido de inconformidades sobre las designaciones, las cuales pues obviamente que han tenido que pasar a los tribunales electorales. El otro caso quizás es el más conocido y público es el hecho de la negativa para que sigan sus campañas políticas o el retiro de las candidaturas de dos candidatos a la gobernatura como es Guerrero y Michoacán. Esto obviamente que es el primer antecedente de lo que será en este proceso electoral de este año. El otro tema, digo, no será nada novedoso, pero sí parece ser que al menos en este arranque en el estado de Oaxaca va a generar zozobra y es el tema de la violencia política o de sus relaciones o contextos violentos que puedan darse como son los últimos hechos que se han registrado en la ciudad de Oaxaca. Oaxaca con el asesinato del papá de la dirigente estatal del PAN. Pero también dentro de eso tenemos nosotros también arrastrando un tema muy directo relacionado con el proceso electoral que es el de la violencia política contra las mujeres en razón de género. Y nuevamente también entramos al mismo tema del antecedente inmediato que es el tema del homicidio, también la ejecución de una candidata del PAN en la zona de Ocotlán. Un tercer elemento obviamente que es la relación que habrá ahora en nuestro nuevo esquema con los medios de comunicación. Ahora que las redes sociales se han convertido prácticamente en el eja de muchas de las estrategias de los candidatos de los partidos políticos, alrededor de ellos hay una nueva relación que tendrán con los medios de comunicación. Sin embargo también habría que diferenciar el trabajo que tendrán en las redes sociales porque en específico ahí también se va a dar una guerra de dimes y diretes, unos también la califican como las guerras sucias, en la cual pues obviamente el anonimato y la calumnia serán los principales protagonistas para para criticar o en este caso descalificar a los candidatos. Un cuarto elemento y quizás un tanto trascendente que tampoco han visto los candidatos es la fiscalización. Es un elemento en el cual muy pocos han checado o les ha caído el veinte, pero lo digo en el sentido estricto de la palabra. Antes lo que se hacía era medianamente justificar lo ostentoso que podría ser el manejo de una campaña electoral. Sin embargo ahora los institutos en el caso del federal como los locales estarán vigiladas y obviamente que hay grupos que se dediquen específicamente a cuantificar los gastos que tendrán. Ya se dieron cuenta que al menos estos elementos de fiscalización así como la judicialización son procesos que van de la mano y que pueden en el peor de los casos inhabilitar a un aspirante a un cargo de elección popular. Yo cerraría con este breve resumen y los invitaría para que en comentarios posteriores podamos nosotros ir desglosando cada uno de ellos. Cornelio, te agradezco la atención y saludos a tu público y en espera. Ya saben ustedes de cualquier comentario, cualquier sugerencia en nuestras redes sociales La Coyuntura o también igual visítenos en nuestro portal www.lacoyuntura.com.mx Gracias Cornelio y buen día. A ir con tres. Dallas, Texas 2021. Estamos listos. Primer Congreso Montreal de Radio Sondrive. Tienes que estar a ir. Tienes que estar a ir. Organiza Alianza Internacional de Radio. Sera ir. Es mundial. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó.